El vehículo está como así andando en la calle. Directamente, no hay que decir, mandame ver a lo sucedido que podía pasar y ver que tragedia. Directamente, no hay que decirlo. Miren la conexión de la gente que está. No hay que decir todo. Sí. Directamente, dos, tres, 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 tres. El que aquí directamente dice, el camión es viejo, lo cogen para trabajar, para trabajo duro. Directamente, eso es lo que trae el accidente. Más recogiendo ese material. Oye, cuando cayó un hierro de esos, mató a cualquiera. Entonces, hay que tener directamente que tengan camiones nuevos, para que hagan buen trabajo. Con la goma, ¿verdad? Que la tienen, que la cambian. No, no, que tengan goma nueva. Y directamente, el camión es viejo, no pueden estar trabajando tampoco en la calle, porque lo más peligroso es un camión. Un camión donde Dios sea un motor, sea un vehículo, lo que sea no es barata. ¿Qué usted sabe de este accidente? ¿Qué pasó? El accidente fue una goma que se explotó. Oh, un neumático. Un neumático, sí. ¿Por qué cargan ese camión? Se lo cargamos metales. Ok, pero ¿cómo están de salud las personas? ¿Eh? ¿Cómo están de salud? De salud, estamos bien, gracias a Dios. Ok, ¿venían alguna persona atrás en el camión? No, 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 no.